Toca el noce ¿Vamos? ¿Qué? Bien, saludos, filtraciones Rosales Con todo gusto, compadre Juegan los destructores en el mismo campo Y escucha quien toca Las padres de todas las bandas ¡Se la juega, Sele! ¡Recú! ¡El club no siempre haga así, señor! ¡Se la juega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Mafia comadismo!